Gracias Eres el precioso Te canto con el alma Tú eres lo más hermoso Que hay en mi corazón Este bendito amor Por ser un buen esposo Por ser el mejor padre Y el trabajador Si en algo te he ofendido Perdóname, te pido Tu amor hoy se merece Un nuevo galardo Que un misterio Tu música y un abrazo Que son el mariachi En esta dispecial Cosas nos cantaremos Juntos celebrarás Y que la paz de Dios Es en tu corazón Con tu esposa y tus hijos Familiares y amigos Te felicitamos Padre rey del hogar El hombre es lo más bello Que Dios creó en la tierra Un ser maravilloso Que a la mujer nos dio No ¡Gracias!